Música ¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video El día de hoy les traigo 3 poderosos ataques que están actualmente bastante fuerte en el meta para Ayuntamiento 12 3 estrategias diferentes que vamos a ver en este video Vamos a ver un God's Electro Dragon, también veremos un ataque clásico de dragones con hechizos de murciélago Que también sigue estando bastante fuerte para ciertos diseños de guerra Y para finalizar un clásico, el clásico Bowish, un ataque de lanzarrocas con brujas Esos 3 ataques vamos a ver y analizar el día de hoy en este video Para Ayuntamiento 12, que ya saben que es el nivel más fuerte en el juego Y uno de los, creo que es el nivel más complicado para lograr conseguir 3 estrellas Así que como es el comentario chicos, vamos a ver esos 3 ataques Vamos a analizar cada detalle para que veamos como los ejecutan estos chicos Para que ustedes empiecen a practicarlos si es que son Ayuntamiento 12 Vamos a comenzar viendo, bueno es el ataque que les estaba mostrando de fondo Pero veámoslo completo, es un ataque, es un God's Electro Dragon Es un clásico diseño, más que nada también para eso lo traigo Porque gran mayoría de ustedes pues juega guerra random, casi no anden en el competitivo Pero este diseño es muy clásico en guerras normales, guerra random Aquí tienen una manera, una estrategia de sacarle 3 estrellas Es un God's Electro Dragon, pueden ver como lanzó ahí su máquina de asedio Dentro de él pues Globos con un dragón eléctrico Ha lanzado las clonaciones y la rabia sobre ese dragón cuando ha salido Y bueno, limpia, mata a reina enemiga, castillo en defensa Elimina por ahí alguna antiaérea Suficientes defensas que ha limpiado Un gran passing que ha abierto para que después lance ese fly Ese vuelo de tanto de lava como con los globos Impulsados con únicamente 3 velocidades Hará el resto del aldea Veamos como lanza ese fly por las 11 Después por las 2 Impulsándolo con velocidades Y ese es lava tanqueando Hay infernales en modo múltiple Eso molesta demasiado a los globos Pero aún así lo controla perfecto Con el tema de las velocidades alfares Ese le ha ido a una velocidad por las 2 No puse atención Pero si es así chicos Pueden ver que aún así con ese pequeño detalle El ataque termina en pleno Los héroes como podemos ver Los han lanzado para hacer una pequeña limpieza Por la parte de abajo Revienta el último lava Empiezan a hacer limpieza Son infernales en modo múltiple En Ayuntamiento 2 se están viendo infernales en modo múltiple Esto molesta demasiado realmente para tu grupo de globos Si no los impulsas con una velocidad Y tardan demasiado en llegar O nunca llegan a infernal Pues termina enganchando a todo tu grupo de globos Y te los elimina Pero aquí podemos ver que sin mayor problema Luis Harkin ha hecho 3 estrellas A un diseño clásico Pero como ya lo comenté Más que nada se los muestro Para todos ustedes Los que en guerras normales En guerras random Se encuentren con este diseño Aquí tienen una manera de sacarle 3 estrellas Vamos a pasar ahora al siguiente ataque chicos Que es el clásico ataque que sigue estando fuerte Para algunos diseños de aldea Sobre todo aquellos donde tienen algunas antiáreas juntas El típico ataque con dragones Dragones normales Con hechizos de murciélagos Pueden utilizar también dragones eléctricos Creo que les subí un video Usando murciélagos con dragones eléctricos Que también resulta bastante efectivo Pero en esta ocasión tenemos un ataque con dragones de fuego Los dragones de antaño Los primeros Bueno ha lanzado Vean como ha lanzado esa reina suicida Bueno el rey y la reina suicida Y se ha cargado Se ha eliminado dos antiaéreas Después congela por ahí una torre de mago O dos torres de mago que alcanzó a congelar Lanzó los bats Con una rabia Se elimina una tercera antiaérea Limpia por ahí algunas defensas Y la aldea pues básicamente para un ataque aéreo Ha quedado desprotegida Porque ahora nada más resta una antiaérea Pero lleva suficientes dragones Suficientes globos Como para deshacerse Esa última antiaérea Sin duda un ataque muy fuerte Para diseños de aldeas Donde tengas la posibilidad De eliminar unas tres antiaéreas Una o dos Bueno unas dos con los murciélagos Una más con tus héroes O si puedes eliminarte las tres con murciélagos Mucho mejor Porque los héroes te pueden ayudar Mucho más a eliminar más A hacer más limpieza A eliminar más defensas ¿No? Infernales en modo múltiple Nuevamente No hay mayor problema para los dragones Estos sobreviven demasiado Esas infernales en múltiple No le hacen absolutamente nada A los dragones Los globos si subven un poquito Pero también hay demasiados globos Y bastantes dragones Que llegan al final Contra esa infernal Y esa última antiaérea Que vemos como está molestando un poquito Pero no va a ser prácticamente nada Porque los globos se han adelantado Tanquean suficiente tiempo A esos dragones Que ahora justo llegan En este momento Empiezan a eliminar esa antiaérea Y ahora la aldea Ha quedado sin defensas aéreas Excepto ese Ese tesla que está disparando Al aire a ese dragón Pero no hará demasiado No hará mucho Porque incluso hay un dragón eléctrico Que ha llevado Y al parecer ha llevado En el castillo del clan Un dragón eléctrico Que le ayuda muchísimo también A limpiar Sobre todo por el daño De salpicadura Que hace con ese rayo ¿No? Sin duda chicos Aquí tiene un ataque También muy fuerte Bastante poderoso En el ayuntamiento 12 Como lo es El Bad Draglalung Bueno Draglun creo que se llama Porque no lleva lava Pues aquí lo tienen chicos Vamos a pasar ahora Al siguiente ataque Que este es el clásico De ataque de antaño Un Bow Witch Con una previa caminata Únicamente cuatro brujas Y vamos a ver Como ha lanzado Bueno Creo que ha llevado Seis sanadoras Ha lanzado unas Para su reina Con la cual va a empezar A hacer una limpieza Marcar el Passing El funnel Para su ataque Para que después Lance por el Por el otro extremo Unas Bueno Algunas brujas Con lanzarrocas Para limpiar la reina Al parecer se la ha ido Para arriba Bueno No se si quería Que la reina Se le dirigiera Hacia las 6 Pero ha tomado rumbo Hacia las 12 Pero de igual manera Ha entrado En ese En ese compartimento El castillo enemigo Lo ha La ha traído Sin mayor problema Sigue avanzando La reina Vamos a ver En que momento Empieza a lanzar Lo que viene siendo El resto de tropas Que son dos sanadoras Con brujas Y lanzarrocas Sale aquí Un golem de hielo Estas repeticiones Estos ataques chicos Son en Antes de que se diera La actualización Así que el golem de hielo Todavía podemos ver Que tiene bastante alcance No Todavía no lo habían nerfeado Y en defensa Molestaba demasiado Bueno Pues ahora Ha lanzado Bueno Ha limpiado perfectamente Por la parte de De las 9 Ahora lanza La cortina de lanzarrocas Con brujas El carro Justo en dirección Al ayuntamiento Entrará rápidamente Hacia el ayuntamiento Pero podemos ver Que lleva un salto Con el cual le dará Más profundidad A sus lanzarrocas Con las brujas El carro se activa rápidamente Porque llega al ayuntamiento Y se activa Ahora ha lanzado el salto Que podemos ver Que con el salto Únicamente lo que hizo Es meter tropas Al medio de la aldea Ahora se les va a arreglar Para darles salida Hay un infernal Todavía en múltiple Que esto molesta bastante Contra lo que viene siendo El Bowish Bastantes rayos Te enganchan Todos los esqueletos Los lanzarrocas Las brujas Y realmente Es complicado Hacer pleno Con infernales En modo múltiple Cuando vas con Bowish Es un poco más complicado Porque tus brujas O las tropas Más que nada Sufren demasiado Mucho más efectivo El ataque Contra infernales En un modo único Sobre todo Porque se resetan A cada rato Pero sin mayor problema Lo bueno La clave de este ataque Al de Varan Ha sido que Esa sanadora Esa sanadora Creo que una nada más Se le ha ido curando Lanzarrocas Entonces el daño Que han recibido Sus lanzarrocas De esta infernal En modo múltiple No ha surtido Tanto efecto Porque tenían una sanadora Que ahora muere Pero lo importante Es que protegió O curó las tropas En el centro Para protegerse De esta infernal Esto es un pequeño detalle Que también le ha ayudado Bastante al de Varan Pero era el objetivo De llevar Seis sanadoras También Vamos a ver Un último ataque Chicos Aquí un ataque Es unos héroes suicidas La luna al parecer Nuevamente de Luis Arquín En esta guerra de práctica Que tuvieron contra los chicos De argentinos Vamos a ver Cómo ejecuta el ataque Pues bueno Vemos que ha lanzado Rey y reina suicida Únicamente para eliminar El ayuntamiento Que básicamente Es la defensa más importante O más poderosa Más fuerte Peligrosa De Ayuntamiento 12 Al estar expuesto Regalado a ese ayuntamiento Lo ha eliminado Se quita de encima El tema de la explosión Y proteger todas sus Bueno Que le elimine Todas sus tropas Y ahora ha lanzado Un este Un Lalún Por Por las 10-11 Vean ese Es que este Lalún El ataque va súper fuerte El ataque realmente En este momento Va muy pero muy fuerte El castillo en defensa No se preocupa demasiado Con los Lavapops Y Un veneno Lo ha controlado Perfecto O no alcancé a ver Si había un Lave en defensa Y así es así Vaya Bueno Que al día tan regalada ¿No? Ayuntamiento fuera El Lave en defensa Cantado para que le hagas Un Lalún ¿No? Unos héroes suicidas Y bueno Les comentaba que el ataque Iba muy sobrado Pero no sé que ha pasado Como que en el centro De la aldea Ha gastado demasiados hechizos Es lo que Acabamos de ver Y se le ha ido a esa velocidad Parece por esa zona Y al final Créanme que el ataque Termina Bueno El castillo en defensa Que había un Baby Podemos ver ese Baby Que apenas ha muerto Le ha molestado muchísimo El castillo Se le ha arruinado bastante El ataque al final Pero consigue hacer tres estrellas Ese Tesla también Bueno Ahora recuerdo Que había Tesla's troll Justo por las tres Y por las seis Y le ha complicado demasiado El resto del ataque Y ahora va a ser un pleno Super justo Chicos Esa reina Con algunos esbirros Algunos esqueletos Son los que han eliminado Bueno Las últimas Lo que vienen siendo Las últimas Los últimos edificios Chicos Pues acá están Estos ataques Espero que les haya gustado No olviden seguirme por Twitter Tienen el enlace En la descripción de este video También el enlace A la página de Facebook Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.